10 Mutaciones que muchos desearíamos tener Las mutaciones por lo general son consideradas como defectos que deforman el físico de los seres vivos y algunas son realmente aterradoras En la descripción les dejo un video donde podrán ver algunas de las más feas Pero hoy vamos a conocer mutaciones que nos hacen ver más hermosos, nos hacen más resistentes nos dan tolerancia a condiciones y enfermedades que matarían a cualquiera Ahora, a lo que venimos Número 10 Los ojos azules La gente cree que por lo general los africanos, gente de piel negra, no tienen ojos azules ya que siempre son asociados a los caucásicos, gente de piel blanca Lo cierto es que el origen de los ojos azules fue trazado al norte del mar muerto Pero, ¿por qué hay algunas personas negras con ojos azules? La respuesta podría estar atribuida a una mutación genética conocida como el síndrome de Wandenberg El cual es una rara enfermedad caracterizada por sordera neurosensorial Asociada a anomalías y defectos de los tejidos neurales derivados de la cresta de pigmentación Es un hecho que los africanos colonizaron Europa hace unos 10.000 años Y fueron los primeros homo sapiens en cruzar Europa hacia Asia y el Pacífico Sur Podría ser que algunos negros con ojos azules los obtuvieron por sus ancestros africanos y se volvieron blancos durante la colonización de Europa Esta pregunta se ha vuelto más relevante por la aparición de niños africanos con ojos azules pero con padres ambos 100% de piel negra Esta foto es el mejor ejemplo de un niño africano no mulato, no albino, con ojos azules y que además el niño no padece el síndrome de Wandenberg Esto deja la posibilidad de una rara mutación en un gen de color clave 9. Heterocromía Es una anomalía de los ojos en la que los iris son de diferente color También puede llegar a afectar a la piel o el cabello Pero el caso más común es en los ojos, total o parcialmente Los ojos pueden ser de colores distintos o una sección del iris es distinta al resto en ambos ojos La heterocromía se presenta con poca frecuencia y puede ser congénita o adquirida 8. Los bebés musculosos Todos hemos visto algunos casos de niños que con pocos años y a base de entrenamientos inhumanos desarrollan una musculatura propia de un físico culturista Pero estos niños de los que hablamos hoy son especiales Dos casos únicos de bebés que nacieron musculosos En el 2000 nació en Berlín un bebé con brazos y piernas extraordinariamente musculosas Los médicos del centro de la Universidad Charité que lo trajeron al mundo quedaron sorprendidos ante el bebé y lo exploraban cada poco tiempo para comprobar que estuviese bien Pero a los 6 días de vida diagnosticaron hipertrofía muscular de origen desconocido Esto es un crecimiento de tamaño de las células musculares Lo que supone un aumento de tamaño de las fibras musculares y por lo tanto del músculo 7. Huesos super densos El envejecimiento viene con una serie de problemas físicos Uno común es la osteoporosis, la pérdida de masa ósea y la densidad La enfermedad conduce a las fracturas óseas inevitables, las caderas y la columna vertebral curvada o rota Lo que no es un buen destino para nadie Sin embargo, no todo es mala noticia Como un grupo de personas que tiene un gen único que puede contener el secreto para curar la osteoporosis El gen se encuentra en la población africana y hace que la gente gane masa ósea durante toda su vida en lugar de perderla Más específicamente, se trata de una mutación en el gen SOST, que controla la proteína esclerostina, la cual regula el crecimiento óseo Los investigadores están estudiando el ADN de los africaneras Con la esperanza de encontrar la manera de revertir la osteoporosis y otras enfermedades óseas en la población general Número 6. La sangre de oro En la actualidad, el grupo sanguíneo raro se conoce como RH nulo Como su nombre sugiere, no contiene los antígenos RH La falta de algunos antígenos RH no es infrecuente Por ejemplo, las personas que no tienen la sangre del antígeno RH dead tienen negativo Aún así, es muy notable que alguien no tenga un solo antígeno RH Es tan extraordinario, que de hecho los investigadores han encontrado solo 40 personas en el planeta con sangre RH nulo Esta sangre está muy por delante en términos de ser un donante universal Ya que incluso la sangre negativo no siempre es compatible con otra sangre negativo raro El RH nulo funciona casi con cualquier tipo de sangre Al recibir una transfusión, nuestros cuerpos probablemente rechazan cualquier sangre que contiene antígenos que no poseemos Una vez que la sangre RH no tiene antígenos 0 RH, puede ser dada a casi todo el mundo Por desgracia, solo hay alrededor de 9 donantes de esta sangre en el mundo Por lo que solo se utiliza en situaciones extremas Debido a su limitada oferta y enorme valor como un salvavidas potencial Algunos médicos se han referido al RH nulo como la sangre de oro Número 5 Incapacidad para tener el colesterol alto Mientras que la mayoría de nosotros tiene que preocuparse de la ingesta de alimentos fritos, tocino, huevos o cualquier cosa alta en colesterol Algunas personas pueden comer todas estas cosas y más, sin miedo De hecho, no importa lo que consuman, el colesterol malo se mantiene prácticamente inexistente Estas personas han nacido con una mutación genética Más específicamente, carecen de dos copias funcionales de un gen conocido como PCSK9 Aunque por lo general, los que nacen con un gen de falta es de mala suerte En este caso, el hecho parece tener algunos efectos secundarios positivos Después de que los científicos descubrieron la relación entre este gen y el colesterol Las compañías farmacéuticas han estado trabajando frenéticamente para crear una píldora que bloquee el PCSK9 En otros individuos Número 4 Visión subacuática cristalina La mayoría de los ojos de los animales están optimizados para sobrevivir en su ambiente El ojo humano, por supuesto, no es para ver debajo del agua Cuando tratamos de abrir los ojos, estando en ella, las cosas se ven borrosas Esto es porque el agua tiene una densidad similar a la de los ruidos en el ojo Lo que limita la cantidad de luz refractada que puede pasar a través de él Bajo la refracción es igual a la visión borrosa Este conocimiento hace que sea aún más sorprendente que un grupo de personas conocidos como los Moken Tengan la capacidad de ver con claridad bajo el agua incluso a profundidades de 22 metros Los Moken pasan 8 meses al año en los barcos o pilotes Solo regresan a la tierra cuando necesitan artículos de primera necesidad Que adquieren por los alimentos de trueque o recogidos de conchas del océano Se retiran los recursos del mar de manera artesanal Lo que significa que no utilizan harpones de pesca modernos, máscaras o equipos de buceo Los niños son responsables de la recolección de alimentos, tales como elmejas o pepinos de mar A través de esta tarea repetitiva y constante, sus ojos ahora son capaces de cambiar de forma Cuando entran bajo el agua para aumentar la refracción de la luz 3. Inmunidad a enfermedades cerebrales En caso de que necesites de un motivo para abstenerte del canibalismo Debes saber que comer carne humana no es una elección particularmente saludable La tribu Fore de Papúa, Nueva Guinea, nos mostró esto a mediados del siglo XX Cuando la tribu se vio asolada por una epidemia de Kuru Una enfermedad cerebral degenerativa, mortal y endémica De la región que se esparcía por la ingesta de otros seres humanos Pero no todos los que fueron expuestos al Kuru murieron debido a eso Los sobrevivientes tenían una nueva variación en un gen llamado G127V Que los hacía inmunes a la enfermedad cerebral Ahora, la enfermedad es muy conocida entre los fores y pueblos circundantes Lo que es sorprendente, ya que el Kuru apareció en la región alrededor de 1900 Este incidente es uno de los ejemplos más fuertes y más recientes De la selección natural en seres humanos Número 2 Resistencia a la malaria Aquellos que gozan de una resistencia particularmente alta a la malaria Pueden ser portadores de otra enfermedad que se denomina la anemia de células falciformes Y produce cambios en la forma y composición de las células rojas de la sangre Como resultado, para ellas resulta más difícil pasar a través de la sangre Y obtener una cantidad normal de oxígeno Además, debido a la mutación, las células son capaces de evitar que parásitos de malaria penetren en la sangre Número 1 Resistencia al Sida Varios cataclismos podrían extinguir la raza humana El impacto de un asteroide, aniquilación nuclear y un cambio climático extremo Solo para dar unos ejemplos Pese a que estos sean los apocalipsis favoritos de Hollywood Quizá la amenaza más aterradora sea algún tipo de supervirus Si una enfermedad grave diezma a la población de la Tierra Solamente unos pocos inmunes tendrán las posibilidades de sobrevivir Afortunadamente se sabe que ciertas personas son realmente resistentes a enfermedades específicas El Sida, por ejemplo Algunos individuos presentan una mutación genética que inactiva su copia de la proteína CCR5 Que el virus utiliza como puerta de entrada hacia las células humanas Así, sin la presencia de CCR5, el virus es incapaz de ingresar a las células Lo hace extremadamente improbable que haya una infección con la enfermedad Las personas con dos copias del gen defectuoso son más resistentes al VIH Actualmente esto incluye poco menos del 1% de la población caucásica Y es una característica más rara en otros grupos étnicos Estas fueron 10 extrañas mutaciones que no me importaría tener ¿Cuál es tu favorita? Si te gustó el video, ayúdame con un like y compártelo Si quieres salir en mis videos y que te salude Envíame tu foto con pulgar arriba en mi página de Facebook Solo busca la palabra Pablo Gonsai La respuesta con las fotos ha sido extraordinaria Y me disculpo si no te puedo saludar en este video Pero cada imagen está haciendo fila y te prometo que va a aparecer Buenos días, buenas tardes o buenas noches Donde quiera que estés Y como siempre, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!